A nombre del gobierno de Guatemala, su embajador aquí en República Dominicana, Rudy Armando Cosas López, expresa nuestras muestras de solidaridad con las familias de miches que pues naufragaron y que perdieron la vida. Lamentamos el hecho y estamos con ustedes. Le rogamos a Dios que les dé mucha fortaleza para superar esta irremediable pérdida. Que Dios los bendiga.